me alegra mucho verte después de tanto tiempo si es difícil tener clases contigo no sino que si son poquitas horas disponibles poquitas entonces claro toca tomarlas rapidito pero recientemente no recientemente han habido varios espacios vacíos y qué haces más porque no enseñas tanto no bueno yo también tengo un contrato con unos niños yo también estoy enseñando español a unos niños y pues ellos es como dos veces por semana todas las semanas y son varios niños entonces pues ellos ocupan también una gran parte de mi horario y pues ya yo te había explicado que yo soy voluntaria también entonces también le dedico tiempo a mi voluntariado y soy ama de casa entonces también tengo varias cosas que hacer en mi casa sí por eso son poquitas horas en italki pero me alegra mucho que nos hayamos podido encontrar y tú estás en un lugar diferente o eso no eso es a casa pero sí yo tenía que poner mi luz y en mi estudio voy a voy a enviarte una foto una foto que tan pequeño está aquí para lograr tener mi luz porque tienes tu cámara y tu micrófono y tu computadora pero se ve muy bien como la calidad de la imagen es muy clara sí está genial es diferente no te ha pasado que cuando tú tienes mucho tiempo sin ver a una persona puedes ver las diferencias pero cuando lo ves frecuentemente no puedes notar la diferencia pues creo que siento esto hace tanto que no tengo una lección contigo que wow la imagen está genial la calidad del video todo todo está increíble sí o sea hay que hay que mejorar todo no la competencia es duro bueno sí en youtube hay hay mucha competencia pero pero tu estudio está súper profesional gracias no te mandaste la foto sí es que no tenía skype en mi computador pero voy a pero yo creo que yo tengo tu número de teléfono sí pero lo voy a lograr ok yo le envié a una amiga y hacemos así no importa bueno me lo mandas después no hay problema sí 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 ah entonces qué ha pasado puntos vamos a ponernos al día qué ha pasado en tu vida desde ya te digo mira desde la última vez que hablamos sí 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 el 30 de marzo y hoy es el 8 de junio sí sí hace rato yo trabajo nada más tengo mi escuela tengo una semana más de trabajo allí después necesito un nuevo trabajo y además tengo youtube no entonces estoy bastante ocupado ok el año escolar ok el año escolar termina la próxima semana sí en miércoles pero los niños pero los niños terminan de estudiar y tú tienes que trabajar como algunos días más o sí trabajamos unos días más normalmente yo yo no tengo un contrato permanente no entonces me dieron solamente dos días más para no pagar más de necesario el fin de semana y después dos días siempre son así no entonces mi salario esta vez esta vez no sería no va a ser bueno pero sí estoy buscando nuevos trabajos tenía una entrevista y me quería andar del trabajo pero no no lo aceptó o acepte a tú no lo aceptaste no porque no tuvimos un acuerdo del salario entonces y fui allí ya di un número una cantidad de dinero porque quería como sí como tres cuatrocientos más porque literalmente es lo que he pedido en un dos tres años no solamente quería tener más o menos el mismo salario si tú no sabes eso es algo es mal de contigo no si no entiendes eso que con el valor de y el valor de tu trabajo entonces di un número bastante alto pero yo estaba listo de bajar un poco no pero me dieron un número que era como seiscientos menos de lo que yo pedí sí y les escribí como pues me escribí me escribieron podemos ofrecerte el trabajo he hablado con el departamento y podemos ofrecer este número o así puedes pensar un poco algo así y les dije como esos creo que somos bastante lejos de tener un acuerdo y ya tengo más ya tengo más del salario que me está ofreciendo o sea y hay una regla que no pueden darte menos no o sea si es tu salario siempre es un poco más o el mismo pero nunca pueden darte un menos como está en la ley no y le escribí como esos comentarios como esos menos que yo gano o sea obviamente no lo voy a aceptar pero lo escribí corto pero no no en una forma desagradable desagradable como si es correcto y solamente me escribió la directora como ah te espero que tengas buena suerte en tu búsqueda o algo así entonces sí no vamos a tener pero he buscado algunos otros y creo que no me han respondido todavía pero es como creo que algunos de ellos esperan hasta que el semestre termine entonces vamos espero que encuentre algo no cuando empieza el otra vez el año escolar en su vez como ocho o nueve de agosto ok bueno y cuando tú trabajas como profesor no hay alguna bonificación o dinero extra que tú recibes por todos esos meses sin trabajar como pues es como si tienes un contrato completo si recibes dinero también en tus vacaciones ok entonces creo que incluso si era como un temporaneo temporaneo o como temporada temporada yo como mi empleo temporero temporero creo que todavía voy a recibir un salario en julio no pero veremos pero veremos tengo ya dinero ahorrado entonces si no estoy tan preocupado claro pero los maestros que tienen un contrato reciben un salario en sus vacaciones como un trabajador de cualquier otra empresa si si es como si en tus vacaciones eso es algo bueno con el trabajo si claro claro no sabía que en las leyes de tu país estaba que no podías aceptar un trabajo que te ofrecía menos dinero de tu salario actual o pasado o sea si cambias profesión o algo así sin duda tienes que aceptar empezar de nuevo o algo así pero como con este empleo no en el estado no pueden darte menos bueno ok buena regla buenísima buenísima porque hace valerte como persona porque muchas personas por la desesperación aceptan cualquier opción incluso si es menos dinero pero es porque necesitan tomar algo para poder sobrevivir pero eso no te hace valer como persona no hace valer tu trabajo entonces estoy de acuerdo con esa ley en tu país buenísima a Sin